El cuarto festival del pan de muerto y participaron también panaderías tanto que aprovechan este evento como gente que realiza pan y entra a este evento, o sea aquí no está limitado de que tienen que estar todos de alta en la vicienda para participar, no, no quien haga pan sabroso en su casa puede venir a participar en el festival las puertas están abiertas para todos solo es cosa de inscribirse para que les asignemos un espacio y estén con nosotros quiero agradecer a la panadería Doña Chofi a Delicios Gret y Yel Panadería Vieira, Arteza, Sosa Azúcar Morena, Panecito y Semita Centros Comunitarios que también participaron La Fragua, Alomar es lo que les comentaba, Lovar participó, realizó pan de pan Cacerole, La Mexicanita y Alicet que también participaron realizando su pan de muertos Aplausos Aplausos Gracias.